Como trabajadores en carne, hoy se ha constituido Futecra Solidaria, donde vamos a ir a repartir lo que es la ayuda social a la gente o al hermano o a la hermana más necesitado. Vamos a ir por lo menos a llevar un granito de arena, un kilo o dos kilos de carne, donde se va a ir a distribuir a los diferentes puntos. Hemos visto uno como Asana Loreto, acá atrás nuestros vecinos. También hemos visto la zona más alejada, Playa Verde, a lo que es sector Sanzoque, altura. Y el otro también vamos a partir a lo que es Cruce Ventilla, irnos también ahí para nuestros hermanos. Total, estamos sacando tres toneladas y medio de carne, tanto lo que es carne porcino y carne de res. Como ustedes pueden ver, acá estamos con tres camiones que nos vamos a dirigir a los tres puntos, lugares a distribuir a la gente más necesitada. Para nuestros hermanos y hermanas de la ciudad del Alto, es un esfuerzo que se ha solidarizado, nuestros hermanos trabajados en carne.